Esta pesa la dejé acá y ya debería haber parado hace rato, no ha parado. Nunca se demoran tanto en parar. Hay un desnivel acá, pero esto es como una cuestión casi imposible que se llama movimiento continuo, y hay muchos diseños de movimiento continuo. Pero esto se pasó ya porque es que ya llevamos 30 segundos que estoy filmando y yo la dejé hace como dos minutos acá. Y todavía sigue haciendo lo mismo. Ahí se está parando un poco. Nuestro cunera. Y como que la rosa es. No es que haya ni más ni nada. Ya llevo un minuto 11. De que yo estoy filmando, un minuto 24. Pero yo la dejé hace como dos minutos, o sea, ya como tres minutos y medio ahí. Ahora la sienta parando. Yo la dejé, no, pero no empecé a hacerle virada, niña. Ahí está parando. No. Ahí pasó un artigo de nuevo. Como que quiso parar. Ahora está haciendo más rápido. Pero más corto. Llevamos dos minutos a once filmando. Qué raro. Qué raro. Dos minutos cuarenta y uno. Como que veis un imán. A ver si es algo que está a pesar. No, sí, igual. Qué raro. Ya llega tres minutos veinte. Ahí como que quiere parar. Y empezó de nuevo rápido. Y ahí llega como cinco minutos, sí. Tres minutos cuarenta y seis. No tengo nada. Ya empezó más rápido ahora. Pero más cortito. Llevar y lleva cuatro minutos y medio.